La señora Joanny Rosario denunció este lunes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NSD irrumpieron en su casa en horas de la madrugada en busca de su yerno. Alega que hubo abuso por parte de los uniformados que ejecutaron el allanamiento. Yo vine a hacer una denuncia porque la NSD se me tiró el sábado a las 5 y 45 a mi casa, buscando a Michael Moquea. ¿Quién es Michael Moquea? Marco Moquea es el esposo de mi hija, pero está preso. ¿Y entonces? Tiene dos meses preso. Yo le dije que él estaba preso y ellos llegaron y como que entraron. Entonces yo vine ahora aquí al palacio a poner una denuncia. Y lo que me dicen que no, que yo no puedo ponerle denuncia porque ellos tenían una orden del fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿orden del fiscal para quién? Para mí. Porque gracias le doy a Dios, tengo 17 años trabajando en el Hospital San Vicente de Paúr, soy una madre soltera, tengo 7 niños en mi casa, somos 3 mayores y trabajamos. Y hasta ahora yo soy una señora decente. Le expliqué que soy una señora enferma y me dijeron, la rubia me dijo que no hiciera drama, que yo no... Pero no fueron como un fiscal. Bueno, ellos me entregaron esta hoja y después fueron a buscarla y pidiendo excusa de que había sido un error. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.